hola mis queridas amigas y amigos bienvenidos al canal wayu y más cositas empezamos el vídeo número 8 del tutorial estamos haciendo esta linda preciosísima mochila estamos ya acabando lo que es la mochila en sí nos faltan todavía muchos detalles pero antes de seguir tejiendo quería contaros que yo he estado jugando un poquito con los colores y por ejemplo esta flor que la hice en coral con las crucecitas en blanco más sin embargo la crucecita central la mantuve en blanco en otras en las otras flores cuando en verdad yo en el tutorial yo os voy diciendo que se supone que la cruz es del mismo color o sea la central es del mismo color que las otras crucecitas sin embargo yo he querido jugar con los colores y hacerlo un poco distinto entonces también tenemos esa opción de jugar un poco con los colores por ejemplo en esta color violeta pues hice estos dos pétalos y le le puse el amarillo más sin embargo en estos cuatro centrales los puse en blanco y luego repetí estos dos igual que los anteriores los dos primeros yo he ido jugando porque de vez en cuando me gusta un poco experimentar y ver cosas distintas y yo soy un poco así a veces no no sigo el patrón al pie de la letra voy un poco a mi bola a mi rollo pero sí es cierto que en el tutorial yo os voy guiando según hemos visto que está en el en el patrón si en el patrón pues nos muestra efectivamente pues que todas las crucecitas de la flor pues están en el mismo color lo que pasa es que luego yo he hecho lo que a mí me ha parecido bien pero queda bonito es que a mí me gusta jugar con los colores yo veo que queda bonito es distinto entonces bueno ustedes pueden hacer como quieran pueden seguir el patrón a rajatabla o pueden experimentar con los colores para eso están los colores para experimentar bueno pues ahora sí vamos a seguir tejiendo y vamos a hacer nuestra última vuelta ya para cerrar lo que es el bolso entonces voy a dejar lo que son los hilos internos los vamos a aparcar aquí a un ladito de momento y cogemos el punto una vez tenemos las dos lazadas giramos la aguja le damos un giro completo y aquí cerramos el punto esto es una forma de hacer el el borde final el acabado digamos salto un punto me voy al siguiente una vez tengo las dos lazadas giro completamente la aguja un giro completo sí y cierro me salto el siguiente me voy al siguiente punto vamos puntos alternos aquí cerramos salto uno me voy al siguiente giro la aguja un giro completo y cierro el punto y me va haciendo aquí si pueden apreciarlo así hay una puntada simpática que nos puede dar un buen resultado para finalizar el cuerpo de la mochila bueno pues yo voy a seguir haciéndolo vamos a hacer toda la vuelta hasta completar salto uno me voy al otro finaliza la vuelta qué bonito queda simpático bueno pues aquí para rematar esto lo que hago es que entro aquí por este siguiente punto enganchó el último que hice a ver dónde está que no lo veo aquí lo saco por aquí lo saco por aquí y ya lo acabo y así queda ya rematado y los hilos que tenemos aquí una vez me asegurado de que tengo bien todo el borde que no está ni encogido ni boleado que no me hace volantillo ni está tenso entonces ahora sí esto ya lo podemos cortar y para cortarlo y para cortarlo podemos aquí estoy ya con la aguja lanera perderíamos este cabito de aquí y listo y acabado al siguiente paso que vamos el siguiente paso es el cordón vamos a hacer el cordón con los cuatro colores dos y dos entonces aquí hacemos nuestro inicio de cordón va a ser un poquito gordo porque son cuatro en este principio ahora estos cuatro dividimos dos y dos indistintamente vale entonces enganchamos con dos cerramos con los otros dos aquí volvemos a enganchar a cargar la aguja con dos cerramos cerramos con los otros dos colores que tenemos aquí de pronto necesitaremos una aguja un poquito más gruesa porque al tener dos hilos nos puede dificultar un poco el tenerla más más fina aquí cargamos con estos de aquí cerramos con los otros así vamos tejiendo de esta forma de esta forma que acabo yo de hacer no cargamos con la otra cargamos con esta tejemos con la otra cargamos con esta tejemos con la otra y así va quedando nuestro cordón está bonito eh si os resulta muy grueso el cordón así con con los cuatro cabos que estamos usando pues lo pueden reducir a dos entonces el cordón quedaría más delgadito ya tejí el cordón lo suficientemente largo para que borde todo el contorno de la mochila y ahora ya para cerrar cojo los cuatro cabos los paso por aquí ya corto los hilos los voy a cortar aquí así y ya queda cerradito bien una vez hecho el cordón ahora los siguientes son los pompones y van a quedar unos pompones todos coloridos muy bonitos vamos a por los pompones bueno pues vamos a empezar a hacer los borlones borlones pompones es que el pompón aquí es el redondo eh le llamamos pompón cuando es eh la bolita y estos que son así como más colganderos digamos que es así de este estilo pues le llamamos borlón bien nosotros sabemos de que estamos hablando no importa como se le llame nos entendemos de igual forma vamos a envolverlo eh alrededor del cartón este cartón mío mide unos diez centímetros diez once eh diez centímetros aproximadamente y lo que vamos a hacer es envolver todos los hilos y le vamos a dar veinte vueltas es decir cada vez que el hilo llegue o los hilos lleguen aquí abajo contaríamos uno y así el siguiente dos así hasta veinte una vez tenemos las veinte vueltas dadas cortamos ahora cortamos una hebra de hilo el color que quieran yo lo voy a hacer en negro pero es eh indiferente el color que prefieran lo pasamos por debajo de nuestro envuelto de hilo aquí vamos a hacer un poquito vamos a hacer un poquito vamos a hacer un poquito y aquí lo podemos sacar del cartón para poderlo anudar un poquito mejor porque porque con el cartón como que no no queda bien así ahora sí bien ya lo tenemos aquí sujetito tomaríamos otra hebra de hilo y lo que vamos a hacer es atarlo para formar aquí una como un botón o cabecita o cabecita si entonces lo vamos a hacer de esta forma ponemos nuestra hebra hacia arriba aquí con el dedo vamos a sujetar la hebra para que se nos quede de esta forma y ahora vamos a envolver vamos a envolver vamos a envolver vamos a envolver bien apretadito y ahora pasamos por esta lazada que hemos dejado aquí pasamos el hilo lo sujetamos aquí y esta puntita este cabrito que dejamos lo tensamos 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 aquí aquí a ambos lados así y ya queda un nudo invisible porque ya no se ve ese nudo no lo vemos esto esto lo vamos a cortar aquí listo y ahora ya podemos cortar aquí los extremos esto lo dejamos y ya está y ya está y ya haya chantiere así bien y de esta misma forma lo vamos a igualar vamos a quitar esto de aquí y le vamos a igualar aquí las puntitas porque esto está un poquillo si ven pues de la misma forma que hacemos este vamos a repetir y hacer un segundo una vez hemos hecho todo alrededor aquí ya tenemos los dos extremos ahora vamos a colocar los borlones bueno yo voy a usar unas bolitas en este caso son unas bolas de madera con el orificio lo suficientemente amplio como para que entre el cordón y lo voy a incorporar al cordón pero esto no es obligatorio es decir si podéis conseguir las bolitas bien cualquier color que os guste que venga bien para la mochila esto es un extra que a mí me gusta usarlo porque al final me va a tapar lo que es el nudito que une el cordón con el borlón porque ahora tenemos que unir el borlón aquí y entonces siempre queda algún algún espacio o algún nudo y como para taparlo digamos es un embellecedor ahora para unir el borlón al cordón vamos a hacer lo siguiente con los dos cabos que tenemos del borlón y los cabos que tenemos del cordón vamos a hacer aquí un nudito y a continuación con una aguja lanera vamos a ir pasando todos estos hilos a través entonces yo voy a introducir la aguja por el centro ya está aquí pueden ver ahí está la aguja y entonces a través voy a ir pasando uno a uno estos hilos que tenemos y de esta forma quedará bien afianzada y ahora lo vamos a pasar a través de esta forma vamos a ir haciendo uno a uno todos esos hilos y quedarán incorporados al resto de los hilos que forman el borlón entonces no no hay ningún problema bueno yo voy a ir pasando uno a uno con mucha paciencia y ahora vemos el resultado pues una vez ya he introducido todas las hebritas si ven el nudo entonces dejarlo así pues es como un poco feo pero entonces una vez le ponemos la bolita pues ya nos cubre nos cubre el feo del nudo ya no se ve está más bonito no es obligatorio pero de igual forma haríamos el otro y así quedan nuestros lindos borlones en nuestra linda mochila vamos a hacer aquí el nudo miren qué cosa tan bonita bueno le falta la gasa pues así es como se ve así es como queda qué les parece qué bonita qué bonita qué bonita me gusta me gusta mucho el resultado bueno lo vamos a dejar aquí y ya el siguiente será ya la gasa bien venga pues nos vemos cuídense nos vemos en el 9 wow vamos adelantando vamos avanzando qué belleza de mochila nos está quedando qué maravilla nos vemos en el próximo hasta luego